Fue una noche triste y la pluma me dijo hoy quiero bailar al son de mis penas entre una libreta y mi soledad Tan blanco es el papel como es tan claro mi silencio Tan oscuro el deseo que siento yo por cantar y soñar y bailar siempre contigo que despierten los que están dormidos y comiencen a cantar Perdóname que te suplique hermano que me des la mano para caminar Brindemos por los caídos que nunca serán vencidos Brindemos y volvamos a brindar Perdóname si digo lo que siento pues si nos reviento y ese no es el plan Con una copa de vino la pluma viene conmigo para que no caiga en olvido lo que vamos a inventar y soñar y bailar pero siempre contigo que despierten los que están dormidos y comiencen a escuchar Pluma, quédate a mi vera No me dejes sola que me pierdo si te vas Con la tinta de tu miel y mi centro en el papel Escribón Llévame a una taberna de esas donde te cuento mis secretos y me siento acompañada Va a cantarle a los flamencos de esas que salen de dentro y a brindar y soñar y bailar pero siempre contigo y que despierten los que están dormidos y comiencen y comiencen a brindar Que ya se fue mi pena de la noche aquella sin saber que fue sentenciado Todo aquello, todo aquello que escribí Gracias a los que cerraron puertas haciendo de mi existencia un retrato sideral Gracias a los que guardan silencio en un mundo de lamentos no tienen nada que escuchar Vamos, vamos a empezar a amarnos y volvamos a brindar Vamos, vamos a empezar a amarnos y volvamos y volvamos a brindar Salud y libertad ¡Ale! 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 ¡Ale!